¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez les traigo esta mani de Bajo del Mar. Así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando. Comienzo aplicando mi base de Bone Pretty que está enriquecida con aceite de palta o aguacate en todas mis uñas. Y ahora voy a utilizar estos tres esmaltes que son en color blanco, celeste y azul. Primero voy a aplicar el esmalte blanco. Es un esmalte de petricio. No queda muy bien definido el color, pero no importa porque es una base para el degradado. Así que no importa que no quede bien. Es una capa delgada. Luego voy aplicando los esmaltes en la esponjita para hacer la degradación. Y voy aplicando a toquecitos muy suaves, subiendo y bajando la esponjita para que quede el degradado entre cada color. Como pueden ver, así va quedando degradadito. Lo hago dos veces. Y finalmente aplico este color para emparejar, que es un color así como nacarado o perlado, bien bonito, de Nicole Diary. Voy a usar esta placa de Nicole Diary, que es de animalitos. Me costó decidirme por qué animalitos utilizar. Finalmente usé los del mar. Voy a usar el estampador de Nicole Diary, que tiene unos brillitos. Y es muy suave y blandito. Es bastante bueno. Voy a usar estos esmaltes verdes para estampar. Voy a aplicarlos en gotitas distribuidos así en forma desordenada. Y voy a raspar para levantar la imagen de las algas. Ahí raspe muy fuerte y me quedó el alga un poquito hueca. Luego elimino con el mismo raspador todos los excesos, todo lo que no quiero que quede estampado en mi uña. Y lo paso a la uña. Ahora voy a usar este esmaltes de Nicole Diary, que es negro, para estampar. Y voy a levantar el caballito de mar. Para luego darle color. Voy a colorearlo con el amarillo de Bon Pretty. Con un pincel fino de detalle. Que no está muy fino este, pero en fin. Era el que tenía más a mano. Voy dándole color al caballito. Este amarillo es un poco traslúcido. Se supone que es de estampación, pero es bastante traslúcido. Cuando ya está seco, o casi seco, lo pongo en la uña. Ahora voy a levantar esta imagen de la ballenita. Creo que es una ballena. Y la voy a colorear con el color blanco en su pecho y luego con el gris en el resto de su cuerpo. Cuando ya está casi seca, la paso a la uña. Finalmente voy a aplicar el top coat que no corre a los diseños de Bon Pretty en todas mis uñas para proteger el diseño y para que no se corra porque al haber utilizado el color negro es más fácil que se corran los diseños. Y está lista la mani. ¿Qué les parece? Si les gustó los invito a que me den like, a que se suscriban si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Recuerden que les voy a dejar los links y códigos de descuento de los productos que utilicé por si les interesan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós! Adiós!